Estamos en vivo desde Gibraltar y creo que me llevo un mono para Suecia. No se quiere ir, mirá. Ok. ¿Que lo llevo? ¿Estamos caminando? Te puse el culo en la mano. Ok. Chao. Vamos a dejarlo en el piso. Chao. Ger, ¿que se siente tener el culo del mono en la mano? No me baño más.